¿Y ese caso de Mina? Porque la feminita, mucho femine, mamá, mamá, está joya de fe de la mujer, yo no digo que no. ¡Uno, dos, nueve, quédate! Bienvenido gente a un nuevo video, yo soy Charlie Hewson y hoy les traigo un nuevo monólogo. Yo puedo creer. No te olvides de seguirme en mi red de Instagram acá arriba, porque en mis stories pongo dos videos, que ustedes batallan y el video que más te guste, por X motivo, lo votás. Y ahí el video con mayor porcentaje se sube 22pm Argentina. Ah, el loco de aclarar, Argentina vamos a ir de otros países, el loco no lo vea ni la madre. ¡Stop, stop, stop! Pero el loco, ¿viste que hay que aclarar como Argentina como, oh, al loco lo debe mirar a muchos lados? Ni la muerte me ve. Pero yo aclaro, 22pm Argentina, papá. ¡Por favor! No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo video. No te olvides de seguirme en esta cuenta de TikTok, ¿eh? Porque ahí hay de todo. Hay desafíos, retos. El otro día me calenté porque perdí al shenga. ¿El shenga, eh? El shenga. Juego de cartas, todo. Sigan ahí esa cuenta porque no estamos ayudando mutuamente. Además de ser mi pareja, somos como productor. Somos como el chato y Jope. Somos una onda así con mi pareja. I can't believe it. Bueno, gente, hoy este tema lo votaron ustedes. Jamás pensé hablar de estos temas. Pero bueno, llegó la famosa el tóxico. La tóxica, ¿no? Cuidado, eh. Las parejas tóxicas. Yo creo, voy a hablar de mi punto de vista, que no se ofenda ninguno. Pero voy a tratar de abarcar lo más posible lo que yo he visto. Yo creo que una pareja es una pareja para pasarla bien, para pasar buenos momentos. Para crecer tanto como persona, como económicamente. Pero la pareja ideal es esa pareja buena onda, que es tu amiga, tu amante, tu confidente. Y además te ayuda a crecer como persona. Pero vamos a ser realistas que los tóxicos, ahora se le puso el nombre de los tóxicos. Porque si nos remontamos al año 2000 o año 2001, no existía la palabra es tóxico, ¿no? Es como, bueno, ella es así, bueno, pero él es así. Era como, era muy banal, ¿no? Como que capaz que a la mina las reventaban a palo o nada, pero él es porque, ay, porque siempre había una excusa para todo, ¿no? Pero la verdad yo creo que la pareja, hay un montón de parejas. Yo he visto casos de pareja que el tipo no puede estar niña a la esquina porque la mina ya flasha, que se van a camar con una, que le están mirando el culo a una. Fuerte, muy fuerte. O viceversa, porque una piba dice, voy a comer con mis amigos, y se pone un llorcito. Ah, ve, que vos sos terrible de pupa. Fuck. Ah, mira cómo te gusta mostrar, pero para mí no me mostrá, que no estás conforme conmigo. El tóxico se come la cabeza solo. Se imagina un mundo de celos, de cuernos, todo, que nada que ver. Pero la verdad que sí, hay gente tóxica, yo no lo entiendo, porque una cosa es ser celoso. Porque para mí, a ver, no el celoso extremo, los celos normales está bien, porque significa que a vos te preocupa la otra persona. Hay muchos rangos de tóxicos. Está el tóxico que es por la ropa, el tóxico por su grupo de amistades, el tóxico hasta con la familia o con los padres de ella o de él. Esto quede bien claro. Los tóxicos por celos, capaz que están en un bar vos con tu novia, mirando a tu novia y el pibe ya salta. Ah, ¿qué? Vos lo conocés porque te estás mirando vos y vos lo miraste o vos le echaste una sonrisita. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Si tenés una pareja que es así, que, che, yo quiero bailar, no, bailar no, porque a vos tú estás mostrando, no. No, gorda, yo quiero hacer esto porque mis amigos, no, no, vos no lo hacés, vos te quedás acá. A mí lo que cobrás me lo das a mí porque yo lo administro. Si tenés cojones, decilo. Hay parejas así, que no digo que está mal, pero yo creo que si ya rozan un límite de, eh, de como tipo posesión, de que vos sos mío y si no sos mío no sos de nadie. Tranquilo, muchacho, no pasará. Porque vamos a ser realistas y esto no es contra de las muchachas, ay, eso no es época 80, ¿no? De las muchachadas. Pero si una piba, eh, si una piba a alguien le dice algo, todos saltan a defenderla. ¿Cómo? A la mina no se le dice esto, no se le hace lo otro y no se le pega. Estamos joyas. Ahora, ¿por qué un pibe, una mina, va, le pega, lo insulta, lo hace sentir poco hombre, ajá, y a él se le cagan de risa? Triste, tan triste. Eso no es igualdad de derechos, porque acá están las feministas rompiendo las pelotas, cortando la rota y la madre en coche. Y los varones, yo he conocido varones cagados a palos por la mina, tipos que han sufrido lesiones por la mina. Puede haber más. Minas jodidas que no han dejado de deber a los hijos, al padre. Ah, porque vos me metiste en los cuernos, listo, ahora te voy a cagar, te meto un juicio y no vas a ver más al pendejo. ¿Verdad? Y ese caso de mina, porque la feminista, mucho feminismo, va, 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 está joya defender a la mujer, yo no digo que no. Pero los tipos que son maltratados, los tipos que son cagados a palos, los tipos que los basurean, que los denigran, los hacen sentir poca persona. Jogaron un quilombo, un quilombo, un quilombo. Y con esos derechos del hombre, ¿qué pasa? Se irrita, se le suelta la cadena. Se suelta la cadena. Entonces, ahí entra esta toxicidad de mierda, que no sirve para nada. Yo sé que vos que me estás viendo, capaz que estás pasando esto en este momento. Y vos me decís, ¿sabés lo que pasa, Charlie? Yo ya me acostumbré a ella, ya me acostumbré a él. No busquen excusas pelotudas, porque no es así. Vos no sos de nadie. Vos del momento que uno, que te parió tu vieja, y ya cumpliste la mayoría de edad, hacé lo que se te cante las pelotas. Ningún hombre te va a decir, esta carrera no estudie, esto no lo haga, porque el tipo flasha que vos te vas a culear con el primero que se te cruce. Y viceversa, si el tipo quiere estudiar una carrera, estudiar, no sé, fotografía, ir a escuela, que va a flasha que cuando va a la escuela se va a voltear todas las alumnas que hay ahí. No, el tipo quiere ser mejor persona. Tengo miedo que termine muy mal esto. Buscate una pareja que te apoye a crecer. No que a la primera te meta un palito en la rueda, que te diga que sos un inútil, que sos un inútil, que no servís para nada, que sos terrible pupo porque te ponés vestido, o andás mostrando. Vamos a ser realistas, eso no es una relación sana. Los tóxicos, más allá de los memes y los chistes que se pueden hacer, porque también se banaliza mucho. Todas jodemos, ah, ahí vino el tóxi. Lo tomamos a chiste. Mata, chicos. Que capaz en este momento, vos que me estás mirando, hay una tipa que está siendo cagada a palo, o un tipo cagado a palo, o un tipo llorando, porque esta loca de mierda, se le rayó la cabeza y no lo deja ver a su nene. Pero hacé algo, metés juicio, lo que sea. No se dejen pisotear, ni por ello, ni por ella. Porque nadie habla del maltrato de hombre. Todo es como la mina, pero el hombre también sufre. ¿Qué piensas? ¿Que el hombre es bestia? ¿Que no tenemos corazones? Otra más, dale, manda más. Entonces, si vos sos un hombre, y tu mujer te discrimina, te joda, te hace sentir poco hombre, cortala. Yo sé que es difícil, pero cortalo por lo sano, hablalo con tu madre, con amigos. Si vas a un psicólogo, hablalo con tu psicólogo. La realidad, no caigan en que esa persona va a cambiar, porque no tiene ganas de cambiar a esa persona. Y vos capaz que no sos enfermo, y te convertís en enfermo, por culpa de otra persona. Fuerte, muy fuerte. ¿Y sabés qué va a pasar? Que el día de mañana esa persona que te volvió enfermo, te mete un boludo en el culo, vos te quedás más solo que la mierda, y cuando te ponés pareja con otra persona, vas a ser igual de enfermo, porque ya te manejó la cabeza él o ella. Impacto. Una cosa es una discusión, una cosa es decir, bueno, no sé, nos gritamos, me calenté, golpeé la mesa. Una cosa es eso. Otra cosa es lo físico, y otra cosa es que vos hagas sentir a la mina como una pelotuda, como una prostituta, y otra cosa es que vos hagas sentir como un pobre tipo a tu marido, a tu novio, y otra cosa es decir, bueno, porque yo soy celosa, lo cago a palo, porque a mí se me encantó la concha. ¿Cómo? Entonces, para las agrupaciones de hombres, de mujeres, el género, el género, no, no, si vamos a ser igualitarios, vamos a ser igualitarios para todos. No defendamos toda la mina y al otro que se cague, ni viceversa. Entonces, si estás pasando una relación tóxica, o lo que sea, directamente dejalo, dejalo y dejalo, porque no te sirve. Te vas terminando enfermando vos, tus amigos se te van a alejar, tu familia no te va a dar más pelota, porque la gente a tu alrededor se cansa de aconsejarte y de que vos no lo escuche. No te hagas exota conmigo, papi. ¿Qué sé yo? Es una opinión mía. Acá se abre debate abajo. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Si no están de acuerdo, tampoco me caliento, porque es mi opinión. Pero bueno, es la verdad que es un tema que nunca toqué, lo eligieron ustedes. Déjamelo saber acá abajo en mi caja de comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo video. No te olvides de seguirme acá arriba en mi red de Instagram. Dale, seguime, porque en mis stories pongo dos videos. Ustedes batallan y el video con mayor porcentaje sube, gana y se sube en el momento. No te olvides de seguir esta cuenta de TikTok arroba tefi.p porque ahí pasamos música, bailamos, contamos chistes, preguntas calientes. Hacemos de todo. Así que seguila porque te vas a súper divertir. Gente, como siempre les digo que tengan muy buenos días, tarde, noche. ¿Quién les habla? Charlie Hewson les dice Bye. No te olvides de seguirme. 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 Gracias por ver el video.